Yo, B.A.G. N.P.C. Estoy pensando en conspirar conmigo mismo, hacerle daño al cinismo, mandarme solo al abismo, derrumbarme por el sismo que solo voy construyendo. No estoy huyendo, estoy oyendo lo que mi alma está diciendo. Me quedo sin aliento y enfrento las consecuencias, no siempre estoy atento, también miento, no es coincidencia. Casualidad o destino, no me importa un carajo, te veo desde arriba y ellos me ven desde abajo. Sé que algún día me suicidaré, me quitaré la vida y ni siquiera Dios te diré, aún no he topado con pared. Me dieron mi libertad y la perdí por segunda vez, cuando lo tenía todo lo volví a echar a perder. El insomnio no me deja morir, me quiere joder. El tiempo mal gastado ha sido por gozar la zona y las neuronas perdidas fueron por culpa de las clonas. Tomándome escal para cortar las penas, la hipocresía de mis pensamientos desahogada en temas. Policías me vacían si me encuentran cualquier mierda, me sostengo del banco porque solo me puse cuerda. Porque solo me puse cuerda. La facultad mental que tengo cuando suelto el track, facilidad de habilidad, el colmillo en el mic. La industria que defiendo, los rapeos que me aviento, fumo y se lo lleva el viento. Castigo tus pensamientos y me suelto, no me para. Como bala disparada, el plomo llega a tu garganta antes de lo que esperabas. Pesado es escuchar quien defiende la capital. Pa' nosotros no es difícil, pa' ustedes es fácil hablar. El arte se ha vuelto color negro, como el color del cuervo. Cierro los ojos, no entiendo por qué lo sueño. No quiero nada serio, perra, no seas estresante. Desde antes de estos pedos necesidad de calmantes. Orgulloso no estoy, solo soy un alcohólico. De esos impertinentes que disfrutan el día de hoy. No me vas a engañar, tu SWAT aquí vale una mierda. No rompo la cadena, me jodo, esa es mi condena. Pulmones podridos, soy testigo de mis actos. Esperando que la calavera me extienda el brazo. Alcantarilla llena de pintura, formo tortura. Burras que la tinta no escurra, si no ponen mano dura. Comenzó la guerra, no nos vamos de la zona. Escucha hijo de perra, como el micro se detona. De estos ideales siempre van para adelante. Noqueo tu mediocremente, con pasos de gigante. Y la mirada hacia el frente. Rodeado de cerros y de perros que no muerden. De cerdos que te tumban si traes un poco de verde. Soy ese humo que se mezcla con el viento. Perdido por la noche en la selva de cemento. No juzgues mi vida, que aquí nadie es perfecto. Ni las autoridades hacen lo correcto. No te sientas el terror, que no me siembras miedo. A tu categoría le pintamos un dedo. Pensamientos libres, están tocando el timbre. Esperen, voy a abrirles, pero si son los testigos. Hoy no estoy para servirles. No necesito guantes para entrar a la pelea. La hierba se acaba, pero llegan más ideas. Dame más de ese humo, mi cabeza se marea. Relajados en la silla y tú bailando con la fea. Suena ese beat, ideas llegan por montones. Hay cabrones, tonzones distintos dándote lecciones. Yo escribo párrafos sobre líneas tachadas. Mi fachada aquí no cuenta, solo cuentan mis granadas. Soy un soldado de la N. De decenas que había nada más. Me quedan nueve como venene. La nécta se mantiene, así tiene que ser. De componer lo que fue y lo que pueda suceder. Te la rapeo en corto porque la memoria es corta. Aplica el formateo y luego ya no retorna. Tengo dos discos a los lados como torna. Izquierda o derecha, yo soy quien le da forma. De todas formas, yo ya rompí algunas normas. Y nunca te inconformas, por eso suéltate otra. La mente ya está rota y la mirada ya se nota. Con cortes y papel escribo duro como roca. La codicia ha envenerado las almas. Ha levantado barreras de ocio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado. Más que inteligencia, necesitamos humanidad. Sin estas cualidades la vida será violenta. Gracias. Gracias. Gracias.